Fomentamos estas innovaciones y el aprendizaje a través de la incorporación, dentro de la sala de clases, invitar, en este caso, a participar de retos, que es una metodología activa, pero más allá de metodología significa trabajar con los estudiantes para que ellos entiendan la importancia de lo que es el trabajo colaborativo. Y el hecho de que la metodología parte de un reto propiamente tal y generar un desafío es una metodología muy práctica y en sí yo estoy aprendiendo también junto con los estudiantes, así que ha sido una instancia bastante bonita también. Hay una tremenda oportunidad de motivar y permitir un rol activo de los estudiantes con este tipo de metodología. Sí, o sea, se nota en la apropiación, se nota en la creatividad y las iniciativas, se nota en el aporte que también hacen algunos de sus proyectos hacia las comunidades. Lo fundamental es la actitud que tiene el alumno frente al aprendizaje, porque se pasa a un rol muy protagónico donde efectivamente se ve desafiado y tiene que, de alguna forma, desde sus propios conocimientos basales, poder buscar posibles soluciones a ratos que se le ponen. Feliz porque estamos compartiendo en este Centro de Innovación Tecnológica, encantado con nuestros alumnos que son de tercero hasta séptimo año, mirando estos modelos de tecnología que es extraordinario. Me siento súper bien, feliz un poco porque fueron pocos los que escogieron de nuestro liceo como para representarlos y una experiencia bonita. Esta experiencia para nosotras es nueva porque nunca hayamos venido a una feria a participar y la hallamos que es muy buena y que vamos a aprender más cosas. Me parece una experiencia bastante buena, dado que nos ayuda a conocer nuevas cosas, nuevas experiencias y a tener un mejor marketing y conocer todo lo que nosotros nos rodea, en todas las regiones vecinas. Me encantaría seguir haciendo esto mismo, me encantaría ir con el tiempo también mejorando mis trabajos y volviendo acá, a que esto también sea grande, poder que otros liceos también vengan para acá. Vemos cómo los estudiantes son protagonistas de su aprendizaje y nos llena de orgullo y nos plantea un desafío también porque nosotros también queremos ser. Nosotros queremos ser parte de esto, queremos que nuestros estudiantes sean capaces de ser protagonistas de su aprendizaje como lo son acá en la Araucanía. Lo importante es que los estudiantes descubran los aprendizajes y lleguen a solucionar un problema y nos plantean por ello. Eso es la esencia del centro, es decir, una clase invertida, colaborativa, porque para mí y para nuestro equipo lo importante es que los estudiantes aprendan y aprendan bien. Gracias.